No, todo muy claro. Esto lo reventamos, ya, pero. Exploración y medicina igual. Ingeniería lo pongo. Ha cargado un acompañante. Sí. Hombre, hay cosas que... Lo que pasa es que también... Hazte cuenta de una cosa importante, eh. Que yo he ido... Cada uno al final hace lo que juega. Este juego se puede jugar de muchas maneras, sí. Y todas son válidas. Mientras puedas jugar y te diviertas. Pero si es verdad que... A ver. Este voy a darle al listo. Ahora no puedo mirar. No puedo explicarte lo que te iba a decir. Pero básicamente es que... Claro, hay skills que... Aunque los pueda tener el componente, tú tienes que subirlos un poquito porque merecen la pena. Te suben la vida. Te suben la recuperación de vida. Y eso es importante porque si no... Pues no puedes hacer muchas batallas seguidas. O también depende del estilo del juego. Porque es que al final... Claro, tú puedes jugar... Yo que sé. A ser un crafter nada más. A ser... A ser comerciante. A craftear. A tener caravanas. A ser guerrero solo. O un poco de todo. A mí me gusta hacer un poco de todo. Entonces cuando quieres hacer un poco de todo es más complicado. Luego, si es verdad que una vez que subes, pues te da igual. Porque una vez que tienes todo subido y el acompañante subido, pues te da un poco igual. Pero... Pero... Vamos a ver. Sackear. El tema es que medicina, por ejemplo. A ver, yo esto no lo voy a subir a full. Pero, por ejemplo, es que hay niveles... Esto está muy roto. Entonces 30% recuperación de puntos de golpe después de cada batalla es una barbaridad. O sea, acabas la batalla con 60 de vida y... Y terminas con 90 de repente. Te subes a 90. Y esto, por ejemplo... Sanación por quedarte quieto. O sanación andando. O sea, te vas curando un 15% mientras andas. Lo cual eso también está muy roto. Y hay cosas que se lo das al grupo. Como el cirujano. Pero hay otras cosas que es personal. Entonces lo que es personal... Lo tiene que subir tu personaje. Porque si no, no lo tienes. Entonces 10% de recuperación de puntos de... De puntos de golpe son... Vida, vamos. 10% de recuperación de vida. Más 10 de recuperación de vida después de cada batalla. Y aquí también más 30 de recuperación. Es 30% más... Y estos más 30% son... Y estos son más 10. Y es personal. Es que es personal. Y esto también... O sea, no es que sea de grupo. O sea, esto no te lo puede dar. Esto no te lo vas a dar al grupo. Es para tu personaje. Entonces si lo tienes que subir en el personaje que quieras tenerlo. Y en el principal... Pues el tema de tener vida es importante. No lo voy a subir a full. Lo subiré hasta cierto punto. Hasta que vea yo que es interesante. Y luego si es verdad que... Merece la pena tener un personaje que tenga esto fulleado a tope. Y el administrador lo mismo. Lo que pasa es que el administrador también tiene algún skill... Skill... Que tiene... A ver... Bueno, en este caso no. Pero en este caso se... No sé si se... Puedes ir por una rama y por otra. Y las dos se suman. Por ejemplo. En este caso, si es verdad que puedes... Prescindir, puedes tener dos acompañantes. Lo que pasa es que... Claro, si solo es uno... El que tenga administrador es el que va a coger los skills. Y luego tú. Tu muñeco principal. Entonces... Todo eso se suma. Este tengo claro. Aunque sí el que lo quiero tener. Este hay que tenerlo sí o sí. Y esto es lo que tú dices. Se pueden tener los acompañantes. Pero hay cosas que los tienes que tener tú. Entonces... Hasta cierto punto subirlos y merece la pena. Por el tema de los skills personales. Este es... Aquí ya... Esto es para las tropas. Entonces aquí, por ejemplo, podrías prescindir. Administradora, cirujana. Player de clan. Cirujana, administradora. Cirujana. ¿Ves? Más o menos... Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta 100. Tienes skills personales. Aunque esto es... No tiene que... Es que es un poco raro. Porque es de medicina. Y de repente te ponen la relación con una eminencia. Pero bueno. Tienes 15 de sanación, por ejemplo. Este sí. Y 20% de sanación al descansar a sentimientos. Mientras la moral del grupo se ha superado a 60. A 70. El mismo como estamos de moral. Moral de grupo. 55. Pues 70. 70 está complicado. No sé si le compré mucha comida y tal. Ese no lo voy a poner. No hay como es que poner este. Descansa en los asentamientos. Pues eso es un poco el tema. Eso es un poco el tema. Que hay que mirar mucho los skills. Y lo hay skills que no tienen mucho sentido. Que te ponen cosas de administración. Donde está la vida. Tienes que andar pensando mucho. Porque está todo como muy mezclado. Y vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ver esto? Ah, no tengo esclavos ya. No tengo esclavos. No tengo prisioneros. Por eso no me está produciendo nada. Aparte de esto, claro, lo tengo que subir. Es que esto yo creo que lo he comprado. Muy precipitadamente. Bueno, es igual. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Lo error es que no sé por qué. Lo que pasa es que no te dice el precio. Lo malo de poner esto en on es que no te dice el precio. Entonces empiezas a comprar ahí. Igual está demasiado caro. Voy a quedarme por aquí. Y así lo veo. Y lo malo también es que tienes que venir a administrarlo físicamente. No te puedes ir por ahí. Mira, tenemos que ir por ahí. Al de Plata. Al de Plata. No. Y por aquí no hay ninguna guarida, a ver, tiene pinta de que hay ninguna guarida. No, mira. Aquí, aquí hay un escondite. Vale, vamos para allá. Uy, que tengo aquí cosas sensores. A ver, catafracto. El catafracto de imperial. Héroe. Hacían batanito, batanito, batiniano, tiniano, tiniano. El arquero ha entrenado imperial. Venga, Ernanchi, venga. Gracias por pasarte y por aquí andaremos. Estos días, estos días, unos cuantos días andaremos por aquí. Porque esta partida yo creo que va para largo. Va para largo. Va para muchos streams todavía. No sé si de 12 horas, pero de unas cuantas horas sí. Por lo menos de 4 o 5. coca. Sí, pero para días unos cuantos. A ver, esto. Arquero, sí. Arquero. Arquero. Estos con escudo. Y estos con escudo. Va. Va. Eh. Ahí. Venga. Y lo que vamos a hacer, espera. Sí. Vamos a guardar. Ya no sé lo que me voy a encontrar aquí. Y aquí. Este no sé por qué no me lo ponen. Básicamente porque quiero que pille experiencia. Va. Estos, los más flojos de todos, no me voy a llevar. Me quedan 8. Vale. Cuatro. Cuatro de estos, por ejemplo. Y cuatro arqueros imperiales. O2. Bueno, vamos a hacer, sí. Cuatro y cuatro. O2. 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 Lo2. Y Four. Un tiempo cero de estos. Una vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ciencia, 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 mierda, he dado el mío, estoy en delante, madre mía, buen gesto, eh. Gracias. 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 Vale, creo que hay alguno de nuestro herido o muerto, pero no son muchos. Lo único que al final hay que llevar bastante bien, porque son como seis. Gracias. Dale. Dale. y en este pago me quise a rabia estos son peligrosos hay que entrar al escuerpo porbo porque a distancia son muy peligrosos de hecho casi me revienta ahora si puedo recuperar los que he perdido unos cuantos y solo te dejan entrar con 10 para entrar con los más chetos hemos perdido 2, bueno 5 se recuperan mira que tenemos y aquí tenemos cositas vale vamos a volver a ver que tengo gente donde tengo ahora quiero ir una rasas a ver y si me preguntó 3 para que estés bueno las más mierdas primero lo cien por cien esto me lo han producido está mal hemos sido por aquí vamos a llevar zapatitos escudo esto es 27 23 25 en 17 4.000 por un grado es muy caro y el caballo 3000 esto se puede guardar es que es un exagero exagerado eso es un exagero todo lo te diz es un exagero Gracias. ¿Cinco mil upgradear esto? ¿Se ve? Se veía cuatro. Bueno, esto es lo que voy a subirlo, esto está subiendo bastante bien, esto lo tenemos esto tenemos, deporte. Gracias. 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 con este hemos llegado al cap, y con este le queda purísimo. Esto no sé qué poner, esto tampoco escala mucho las armas, pensaba que sí, y esto está subiendo muy rápido. Vamos a apagarle un poco ahí mismo. Vamos a la forja. Aquí tenemos, esta está. Esa velocidad de giro. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Estos me gustan, ¿no? 8000. Trabajos de 8000 de golpe. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Vamos a apagar con este hombre. Vamos a apagar. 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 Es un día más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.